La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Salud te invita a que acudas a nuestra línea de atención en salud mental en caso de que estés experimentando cuadros de ansiedad, miedo, depresión y angustia ante la contingencia del COVID-19. La línea 307-86-40-16 está habilitada a las 24 horas del día y los profesionales atienden ya sea por mensaje de texto de WhatsApp o llamada de voz. Queremos que sientas nuestra mano amiga en este momento que atraviesa el mundo y la mejor manera es comunicándonos. Esto es algo nuevo que nos está pasando y nos está angustiando muchísimo, el no poder salir a la calle, el no tener estrategias como entretener nuestros hijos. Entonces no nos dé miedo, la línea de salud mental no es solamente para reportar el que ya tiene una enfermedad de fondo, es para poder hablar, para que ustedes sientan ese alivio de poder tener al otro lado alguien que los escuche, que les den estrategias para poder afrontar todos de la mejor manera este tiempo que estamos en casa.